no 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 la revista ropa de mi hermano no, tampoco, eso es papel vamos a ver, una libreta no, tampoco vidrio, donde hay vidrio, no tengo ni idea bueno, pues tienes que dejar para los cubanos, pero para mi solo sirve el vidrio por favor date prisa, tengo mucha hambre bueno, pues te haz un pintaguña hermano